Hola, ¿cómo están? Comunidad Uesma, bienvenidos a su canal Uesma Canciones. En esta ocasión vamos a aprender la canción del Buenos Días. Esta canción es muy sencilla, es con la que amanecemos, con la que iniciamos las clases y hay que también tener en cuenta que al inicio de cada día hay que agradecer a Dios, juntar nuestras manos en actitud de oración y agradecerle por todo lo que nos ha regalado y decirle buenos días, buenos días, ¿cómo estás? A nuestro papito, a nuestra mamita, amanecer saludando. Por ello es importante el saludo en nuestro diario vivir. Y hoy vamos a aprender este nuevo canto. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, es gusto en saludarte, es cómo vas, cómo vas. Bien, si te diste cuenta que no es tan difícil, vamos a repetir el canto. Comenzamos diciendo buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y normalmente nos deberíamos ir a dar las manos, pero como en este tiempo de crisis tenemos que guardar nuestro espacio, sin embargo a nuestros papitos que tanto nos cuidan, sí les podemos decir un cómo estás y un te amo papá, un te amo mamá. Muy bien, entonces volvemos a repetir. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, es gusto en saludarte, es cómo vas, cómo vas. Nuevamente, y buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, es gusto en saludarte, es cómo vas, cómo vas. Normalmente hacemos esta dinámica y dice, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en saludarles, gusto en saludarles, cómo vas, cómo vas. Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Gusto en saludarles, gusto en saludarles, cómo vas, cómo vas. Muy bien, de aquí un hasta pronto, nos veremos prontamente, igual por este canal, WESMA Canciones. Un abrazo.